Hace unos días recibí muchísimo hate en un reel mío y esto es lo que pensaba mi mente mientras que leía esos comentarios negativos. Ya falta una dieta, buen consejo a cuidarse. ¿Cómo te explico que como sano? Movete un poco más, nenita, parece que estás haciendo una pasada. ¿Cómo te explico que necesitaba estar más quieta porque el plano quedaba mucho mejor así que moviéndome de más? Las botas te cortan la pierna, mala elección. ¿Cómo te explico que esas son las botas que a mí me gusta usar? Ya está vieja la patito. ¿Cómo te explico que tu comentario es extremadamente agresivo? Nunca despegó por su personalidad. ¿Cómo te explico que soy feliz con esta personalidad? No sé por qué sintió que unas botas altas le iban a dar más dramatismo a la canción. ¿Cómo te explico que yo no necesito darle más dramatismo a la canción? Media insulsa. Va, siempre fue así. ¿Cómo te explico que no me conoces? No deberían grabarla desde abajo. A todos nos desfavorece. ¿Cómo te explico que somos hermosos desde donde nos filmen? Una que juró no servir. ¿Cómo te explico que no entiendo tu comentario? No sé cómo responderte, pero la gente que me ama me hace sentir importante. ¿Por qué las patas chuecas? ¿Cómo te explico que soy un ser humano? Ya te pasó el momento, amiga. ¿Cómo te explico que estoy viva? Que se dedique a otra cosa y no a bailar. ¿Cómo te explico que me gusta bailar? Sigue insistiendo. ¿Cómo te explico que estoy luchando por mi sueño? ¿Te hace falta más fitness? ¿Cómo te explico que entreno seis veces por semana? ¿Tres veces corro? ¿Tres veces hago entrenamiento de fuerza? Recordalo siempre, los comentarios negativos de otros no te definen. Lo que sí te define es lo que vos te decís a vos mismo después de leer esos comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.